El presidente Donald Trump, que lamentablemente subestimó todas las medidas de cuidado, digo lamentablemente porque no decíamos que ningún ser humano sea contagiado y expresamos nuestra solidaridad humana con el presidente de Estados Unidos. Es un cruento enemigo de Venezuela, pero deseamos que tenga salud y vida. Gracias por ver el video.